La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 y el regimiento de Farnay-Sul. Posteriormente, el regimiento suizo número 3 de Reyni, fue una reunión relevante desde 2008 y antes de 2008 y uno de los principales integrantes de la Asociación Napoleónica Española. Magnífico grupo de recreación también, formado por paragonenses. Muchísimas gracias, amigos de Aragón, amigos de Zaragoza, por venir a Bailén a participar en nuestra recreación. Posteriormente, también la Asociación de Revolución Histórica de Reales Guardias Españolas. Una pequeña representación. Asociación Napoleónica Española por primera vez en esta recreación de Bailén. Compañeros y amigos de Portugal, de Almeida, muchísimas gracias por desplazar también hasta esta ciudad histórica para participar en nuestra recreación. Bienvenidos, mi jovena, a algunos representantes de la Asociación de Bailén que participan por primera vez en la batalla. y ya prácticamente están los dos ejércitos en el campo de batalla. Surgen disparos, surgen las primeras llamas que nos generan el motor de todas las líneas. No hay que poder bajar, porque no, es una de las líneas. Esto era la única unidad que tenía que estar en condiciones de tomar aquí. Como que más asistente. Cada comunidad de la tercera daba la fe, como pareció la realidad, donde el río es rumbrar para reforzar a las divisiones que estaban combatiendo. Se diferenciaban de los que ven ustedes en el campo de batalla solamente en la divisa. Llevaban su uniforme amarillo, pero en vez de la divisa negra, tenían la divisa roja. Pero eran muy similares a los que están ustedes viendo en el campo de batalla. Dragones de Lumancia, que en realidad son jinetes del regimiento de caballería lusitana. Gloria a la lusitaria, gloria a la caballería española, gloria al regimiento de Lumancia, y gloria a todos los regimientos que a la orden de la General Castaño y el General Rey combatieron en estos campos del honor de Bailón. La asociación... Gracias. 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 Gracias.